El director técnico de la Selección Nacional, César Farías, dio a conocer los nombres de los 26 jugadores que disputarán las fechas 7 y 8 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022. El primer partido de la Selección Boliviana será el próximo jueves 3 de junio en el Estadio Hernando Siles de la Ciudad de la Paz frente a la Selección de Venezuela a partir de las 16 horas hora boliviana. Por otra parte, el otro partido será el 8 de junio donde la Selección Boliviana jugará frente a la de Chile en Santiago a las 21.30 horas de nuestro país. La nómina de convocados es la siguiente. Delanteros No olvides apoyar a nuestra selección y que viva Bolivia.